¿Qué pasó ahora? ¡Fue Mauricio! Pero si Mauricio no está más acá Buenas tardes, disculpen el inconveniente ¿Qué puedo ofrecerles? Decime, para picar, ¿qué tenés? Ahí donde dice piquetes Carne sindical, ¿qué corte es? Corta de ruta, el único que hay En este momento no está marchando mucho, pero marcha bastante seguido ¿Los gnocchis, por qué salen tan caros? ¿Tienen algo en especial? Es la especialidad de la casa, no vienen muy preparados, pero... Zafa ¿Y la Suprema de Justicia, cómo viene? La armás como vos quieras ¿Menú Macre, qué es eso? Fugaceta de verdes, viene con rúcula Igual en este momento eso no se los puedo ofrecer porque rúcula ya no hay más Puré tampoco ¿Y el menú va a eso? Es un pancho Ah, comida chatarra Antes no, pero ahora sí ¿Menú militante, qué es eso? Viene con zapallo, papas fritas y mucho perejil ¿Y el menú doble moral? Choripán con radicheta No sé qué pedir, che, ¿para tomar qué tenés? Para tomar tengo terrenos, Garnica, Bolsón, Mendoza, Entre Ríos O si no tienen vino, vino a la pobreza, vino a la inflación, vino al desempleo Si les gusta con mucha graduación les puedo ofrecer vino a la pobreza que tiene más del 50% Acá mira, veo el vino Gran Reserva Ah, no Reserva es nada ¿Y vino La Esperanza? Me tengo que fijar pero creo que ya casi no quedó nada ¿Qué sale rápido? Que estamos medio apurados Los presos, están saliendo bastante a domicilio, salieron como 7000 ¿Cómo son? Vienen armados y se entregan a domicilio Son un poco picantes nomás Mira, la verdad estoy desconcertado, no sé, ¿qué nos recomendás? Arrancamos con la Suprema de Justicia con una ensalada de quilombos Acompañada por vino al desempleo y terminamos con los huevos al plato Y de postre les puedo ofrecer el panqueque de masa que se adapta al paladar de todo ¿Va a demorar mucho? Mira, en este momento no sé qué decirles porque hay bastantes cosas que están en el horno Pero vamos viendo, ¿vieron cómo es? Pensándolo bien, Javi, esto me resulta demasiado gasto Sí, la verdad que no da para más, es para rajarse Lo único que les digo es que la salida del fondo está cerrada, así que van a tener que salir por otro lado No te hagas problema, vamos a buscar otra salida, una salida más libre y que pueda comer todo el mundo Vámonos, vámonos, ¿sabés qué? Vamos a un tenedor libre Dale, vámonos a un tenedor libre Pero, ¿qué pasó ahora? A ver, Mauricio